Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá, Cundinamarca. Nos encontramos en el municipio de Tensa, en el departamento de Boyacá, aquí en el Valle de Tensa. Vamos a mostrarles el día tradicional de mercado, como se lleva acá a cabo los días sábados. Así que vamos a ir hacia la plaza para mostrarles acerca de este día tradicional tan importante en el municipio de Tensa, Boyacá, municipio artesanal. Bueno, aquí vamos hacia la plaza. Recordamos que el municipio es muy artesanal. Vamos a mostrarles el día tradicional, como siempre lo hacemos en cada municipio. Acá llegamos a la plaza. Pues sí, pero la boca. A ver. Bueno, yo les dije que era artesanal porque acá hacen los canastos. Miren, ahí de fondo. Un municipio muy artesanal, muy colonial. Así que vengan a visitarlo, es muy cerca, como a 20 minutos del municipio de Garagoa. Y de la capital puede ser unas 3 horas, 3 horas y media. Vamos por acá. Recuerden compartir este video. Y como siempre, cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca, fortaleciendo nuestra tierra. Y ahí teníamos la plaza de mercado. Compartan. Y vengan a visitar a Tensa, Boyacá.